Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Soluciones con Cabeza. Hoy os voy a mostrar cómo se sustituye un sensor de temperatura de cámara de combustión. Como ya nos revela el nombre, el sensor mide la temperatura de la cámara de combustión. Ya que sus mediciones son decisivas para los valores de emisión y para el consumo, es de vital importancia que el sensor esté montado y fijado de la forma correcta. Para sustituir el sensor, el motor deberá estar apagado y deberá haberse enfriado. Cuando entréis en la sala de máquinas, no os olvidéis ni del equipo de protección individual ni de las advertencias de seguridad de vuestro manual de servicio. En el capítulo de seguridad tenéis más información. El sensor de temperatura se enrosca en la culata y penetra así al interior de la cámara de combustión. Ya que todos los sensores deben medir en el mismo punto, es importante comprobar si aún está en la culata la junta de estanqueidad anterior. Si los tuviera, hay que sacarla, ya que en caso contrario, con la nueva junta tendríamos dos. Y el sensor ya no asomaría lo suficiente en el interior de la cámara de combustión o la unión no sería estanca. Primero se desconectan todos los elementos enchufados y se desmonta la tapa de culata entera con el protector de las bujías. Esto ya os lo he preparado con antelación. A continuación extraemos el sensor. Ahora puedo desenroscarlo fácilmente a mano. Y ya puedo sacar el sensor del motor. Ahora toca comprobar si la junta también ha salido del orificio. Pero veo que aún está dentro. Esto significa que tendremos que sacarla antes de continuar. Bien, ya hemos quitado la junta vieja. Ahora impregnemos el nuevo sensor con pasta de montaje. Luego insertamos la nueva junta en el sensor. Y seguidamente introducimos el nuevo sensor con su junta en su lugar. A continuación utilizo mi llave dinamométrica. Y lo aprieto con una fuerza de 10 Nm. Luego queda montar la tapa de la culata y volver a conectar los elementos enchufables. Con ello hemos finalizado la sustitución del sensor. Como podéis ver, cambiar un sensor de temperatura no es nada difícil si se tienen en cuenta todos los pasos. El nuevo sensor está instalado y el motor puede ponerse de nuevo en marcha sin fallo alguno. Gracias por haberme prestado de nuevo vuestra atención y espero veros pronto en el siguiente capítulo de Soluciones con Cabeza. Gracias por ver el video.